Bueno, nos quedamos aquí en Puerto Real. Puerto Real de la mano de José María Tólido, amigo de hace muchos años. Título La Amargura. Tu mente fría como el invierno penetra dentro de mi alma y noto que me vas destruyendo aquellos recuerdos imborrables que me quitaban la calma. Tus amores van a un futuro incierto donde las desdichas serán difíciles de olvidar, dejando tu corazón abierto que sangra borbotones en su triste penar. Nunca vivirás eternamente, aunque sientas la amargura en tu mente. Sigue caminando por el sendero, que sea más seguro, sin volver la vista atrás, y así llegarás a tu destino, satisfecho de haberla podido amar. Sigue la vida adelante sin andaduras, solo tienes que vivirla a diario, y así podrás deshacerte de la amargura y liberarte y librarte para siempre de este calvario que siempre ha estado presente. Felicidades, amigo José María Toledo, por este impresionante poema de la amargura de este puerto real. Gracias, poeta, amigo. Muchas cosas. Un día tendremos que estar aquí con él que nos hable de todas las cosas que ha hecho en la vida y que, bueno, es un buen cantante, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, ya un día hablaremos a José María. Gracias por este poemazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!